¡Suscríbete al canal! Cuando lo guardas, no se queda aquí en este sitio, por ejemplo. Escapa del manicomio y acceda al control de seguridad para desbloquear las puertas principales. Los objetivos se actualizan en tu libreta de bla 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 bla. ¡Ajá! Ahora vemos lo que ponía. Proclaim the gospel. No tengo tiempo de irme al Google Traductor. ¡Eh! 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 ¡Que no me he movido, eh! Ah, vale. Se ve que es cuando se mueve. Claro, hace clear crack, vale. Yo creía que era como el exorcista que girábamos, pero no. Y se ve que no se guarda. He tenido que ir por ahí otra vez, entrar en la puerta que te da el susto. ¡Pum! Y, bueno, me tira otra vez el hijo puta y ya está. Vale, nosotros aquí grabándolo todo, todos los destinos, llevamos cinco minutos. ¿Solo cinco minutos? ¿Solo cinco minutos grabando? What the fuck, fuck, fuck. ¿Solo dos pilas? Por favor, si yo coge un montón de pilas, no. Vale, botón. Con la J, quiero mirarlo. A ver, comparación Murkopf, WP. En el asunto de la expropiación de centro psiquiátrico del Monte Massif. Eh, sistema psiquiátrico en Murkopf, porque... Parque natural del Monte... Vale, carretera comarcal 112, seguridad en Murkopf. Se ha presentado una declaración inscrita ante la Junta Directiva, pues... Tiene motivos para creer que puede producirse un fallo de seguridad catastrófico en el centro psiquiátrico. Con peligro inminente de contaminación del entorno. Consideramos que la declaración y el testimonio ofrecen pruebas suficientes para exigir acciones urgentes por parte de la ESSM, Sésamo o Semen Mamones, quizás sea eso, y que fundamentan la emisión de esta orden. Por la presente, se le exige que otorgue al Semen Sésamo Mamones, pleno acceso a todas las instalaciones y que transfiera toda la autoridad a sus ayuntos. Al aceptar este documento, usted o cualquier familiar vivo desiste de cualquier litigio contra la Corporación Murkopf o sus filiales. Perfecto, pues... Necesitan pruebas para conseguir una orden y entrar aquí y decir, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? ¡Murkopf! Vale, seguimos. Uy, una silla de ruedas, no. Claro, tengo que escapar, ¿no? Yo es que quiero grabarlo todo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡El lavabo no, por favor! ¿Qué es esto, tío? ¡Oh, shit! ¡Eh! ¡Oh, qué bien, tío! Sí, he hecho bien en venir aquí. ¡Oh, no, no he hecho bien! ¡Eh! Algo me decía... Para tocar algo, ¿no? Pues no. ¿Por dónde era? Por aquí. ¡Oh, shit! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 oy! Esto no puedo tocarlo. ¡Ay, Dios! Esto es la calle, por favor. ¡Por favor! Yo quiero irme a la calle. Quiero irme de aquí. ¡Oh, hijo de puta, la mano! ¡Qué susto me ha pegado esta puta mano de mierda, tío! ¡Oh! Este se mueve a lo Resident Evil, tío. ¡Oh! ¡Cógelo! ¡Cógelo, tío! Ahí está, señoras y señores, la salida. Nuestra salvación. ¡Eh! Le han quitado las ruedas a mi coche. Pero qué hijos de puta, tío. Eso no se hace. Ya no hay salvación. Ya no hay salida. De aquí no hay salida. Vámonos. ¡Ajá! Pues nada, ya hemos chafardado por las habitaciones de los lados. Ah, no. Queda esta. Ah, pues no. No se puede. ¡Hola, chaval! Un minusválido. ¡Qué asco, tío! ¿La sangre o el camino fantasmal? ¿Sangre o camino fantasmal? Security room, electricity room, library room. Vamos para la sangre. Vale, aquí no hay nada. ¿No? ¿No te abras? ¡Por favor! Bien. Vámonos. ¡Eh! ¡Hola! Oh, esto es un bucle infinito. Tú me grabas, yo te grabo. Y en mi grabación sale que tú me grabas cuando yo te grabo. Y en esa grabación sale que tú me grabas cuando yo te grabo, que cuando yo te grabo, tú me grabas. Un bucle infinito, tío. ¡Ajá! Vámonos para aquí. Vale, el único sitio, modo puerta es este. ¡Eh! 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 ¿Qué pasa? ¡Hijo de puta, tío! ¡Uf! Da más miedo la puta música de mierda que el loco de mierda ahí. ¡Oh! ¡Joder, tío! ¡Eh! ¡Eh! Vale. ¡Eh! ¡Joder! ¡Esta es la última! ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Pero qué coño? ¿La ha metido aquí la cara? ¡Ah! ¡Qué fringada! ¡Mira la mano! ¡Ay! ¡Hay alguien aquí! ¡No! ¡Lol! ¡No! ¡Vale! Lo llegamos a meter aquí. Y encima nos ha atacado algo. Le hemos caído. ¿Qué te pasa, amigo? ¡Madre de Dios! Aquí vemos un obsesionado de las mamadas. Intentó chupársela de él mismo y se acabó partiendo la columna. Esto es lo que pone aquí en inglés. Witness. Quiere decir... Chupador... Obsesivo. Chupador obsesivo, sí. Bueno, estoy inventando todo, pero bueno. Supongo que ya lo sabréis. Pero, tío, ¿qué hay dentro de locos ese? ¡Este, por favor! Yo creo que estoy grabando todo. Yo voy por todos lados. Grabándolo todo. ¡Hola, señor! ¿Qué le ha pasado? ¡Madre mía! Otro pajero. ¡Eh! 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 ¡Joder! 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 ¡Ah, pilita! ¡Pilita bonita! ¡No! ¡Mando un portazo, eh! ¡Mando un portazo, por favor! Eso no se hace. ¡Me han cerrado la puerta aquí, hijos de puta! ¡Me han cerrado la puerta, tío! ¡No! Aquí no hay un arma, ¿no? Joder, mira, con todo esto te podrías hacer armas, coño. ¡Joder! Como en Condemnet, por favor. Vamos a abrir poquito a poco, ¿eh? ¿Vale? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Uf! ¡Mmm! ¿Vale? ¿Vale? No hay nadie, ¿no? ¡Uf! Ocho minutos llevamos... Demasiado, ¿eh? Demasiado. ¡Mmm! Vale, por ahí era el otro. Ahora es por aquí. Este es el mito de las clases. O sea, están los niños sentados y el de esto dando aire. ¡Po, po, 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 po! Y el mito es que se caiga y le corte el cuello o algo, ¿no? Que me parece que he visto una foto ya por internet que ha caído. Vale, esto es de security. Esta puerta necesita una llave electrónica. ¡Mmm! ¡Electrónica! Ahí va a salir alguien. Es que es de cajón. Y aquí se ha metido el otro hijoputa. Muy bonito. ¡Cierra, cierra, cierra! Bien. ¡Hombre, por favor! Ahí hay alguien escondido, no me jodas. O está muerto o está escondido. ¡A mí no me jodas, cabrón! ¿Vale? ¡Hostia, chaval! ¿Qué intentabas tú? ¿Qué coño intentabas tú? ¡Ajá! Documento oficial. Hora de leer. Menos mal. Apreciados. Vale, esto es asunto de inspección. In situ del proyecto Insignia de Water Reader. Apreciados, señores. A falta de recibir el informe completo, no es necesario que la corporación Murkoff tome medidas inmediatas. El potencial de beneficios del proyecto Water Reader sigue siendo asombrosamente alto. Ajá, esto es como todo. Si hay dinerito, los de inspectores y todo eso, miran para otro lado. Huevones. Las cuatro bajas contienen las ambigüedades suficientes para imposibilitar cualquier litigio, siempre y cuando las pruebas se gestionen adecuadamente. El proyecto Water Reader sigue siendo una iniciativa peligrosa y no cabe duda de que habrá más bajas. Sin embargo, el interés del gobierno y de las familias por los pacientes es tan bajo que las posibilidades de que se produzcan acciones legales son sumamente remotas. A medida que la terapia del motor morfológico se aproxima a los modelos de producción, la violencia entre pacientes va en aumento. Pero las restricciones físicas y químicas han demostrado ser lo bastante efectivas para garantizar un control y un... ¿Y un qué? Ajá, vale. Y un atentamente, no. Y un beneficio continuado. Atentamente, Heidel Granat. Departamento de Mitigación Legal de Murkoff. Pues nada, si alguien está viendo este vídeo y sois uno de los familiares que ha dejado aquí un familiar suyo, o sois unos cabronazos. Encima que os da igual. ¿Eh? Que se están golpeando, locos. Que se están torturando. ¿Y aquí qué? ¿No podemos salir? ¡Ah! He quedado aquí. ¡Ah, es un buen escondite esto! ¡Eh! Si viene alguien a esto... ¡Susto! No. Es que claro, es la última puerta. ¡Ay, lo tengo detrás! ¡Lo tengo detrás! No. Vale, aquí estaba el malo, ¿eh? Uno de los malos. Nosotros no elegimos esto. ¿Por qué tenemos que pagar por ello? ¿Por qué no tenemos que pagar por ello? Igual que... Nos matar a todos solo por enfermos. Seguimos dando paz personal. No elegimos esto. Vale, te entiendo. ¡Ay! Hay pasos, ¿eh? Ábreme la puerta, hijo de puta. Que te entiendo, amigo. ¡Ajá! Otra puerta. ¡Claro! En lo oscurito. Joder, qué juego, tío. Vale. ¡Ah, sí es la misma! Hijos de puta. ¡Ey! ¿Y la llave electrónica? ¿Qué, tío? ¿La tendrá este, huevón? ¿Verdad la llave electrónica, huevón? ¡No, tío! ¡Coño! ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Que se abre esta! ¡Ah, no! ¿Qué hago? No sé qué hago, tíos. No tengo la llave. Necesitas la llave, sí. Pero, ¿dónde? ¡Ay, corre! Por allí no puede pasar, tío. ¿Qué pasa aquí? Ascensor, ¿no? ¡Eh! Joder. ¿Ha hecho daño? ¿Hola? Yo creo que se ha hecho un poco de daño, eh. Creo, eh. No sé. Tampoco soy experto en caídas... ...de no sé cuántos pisos. Perdona, ¿me puedes indicar dónde está la llave? Porque yo he quedado dos horas y no, no hay. ¡Eh! Lo extraño de esto es que me suena este tío. La forma así que tiene me suena. Lo he visto en alguna parte a este hombre. Joder. Voy a ver si puede registrar a los malos. Ah, y este hijoputa se mueve ya ahora, eh. ¿Sí o qué? ¡Eh! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tengo que hacer? Pues si sigo así mucho me vais a tener que decir vosotros para el próximo capítulo. ¿Qué tengo que hacer? Toma. 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 Límpiame los zapatos. Vale, ese no tenía nada. Este tampoco. Ah, por aquí no he venido, ¿no? Ah, sí. Sí he venido. Estas son las dos que he venido, claro. Claro que he venido. Pues nada, muchachos. Y muchachas... Ah, por aquí. Esto no, eh. Esto no estaba abierto antes. Joder. Esto antes no estaba abierto. A mí no me jodas. Vale, miramos por aquí. Otro. ¿Qué pasa? Algo me impide avanzar. Joder, ordenador. Es tu última tecnología, eh. Me pregunto si aquí se podría jugar a GTA V. Cuando salga para PC. Que va a salir. Quedan dos meses, más o menos. Eh, eh. Este es diferente, ¿no? ¿Qué es esto? La plaga de... La plaga que le habéis metido a la gente en el cuerpo. Mala gente, que sois mala gente. Bueno, lo que sabemos es que solo hay humanos aquí. O sea, humanos, eh. Y ese está apagado. ¿Por qué? Vale, no hay pila, no hay nada. Teclado. Son humanos desquiciados, locos de mierda. Vale. Que, por lo general... No sé si quieren... Otro manuscrito. A ver. No quieren matar o algo así. Por lo menos uno o dos. Uno que es tobe gigantón. ¿Para qué no sale el plan... Monstruos deformes, eh? Bueno, ellos son deformes. Por las caras que tienen, pero bueno. Número de expediente de 736. Fecha, bla, 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 bla. Médico de seguimiento, bla, bla. Actividad del motor. Motor establecido a... No es seguro avanzar. Más allá del programa hormonal de la fase 3. Diagnóstico. La espirometría. Muestra acumulación bronquial. Leve, intermedia. El escane de... Esto es médico. Teo. Notas de entrevista. Walker estuvo maniatado durante la entrevista a causa de sus automutilaciones. Las restricciones se han tenido que modificar para adaptarlas a su enorme tamaño. Las amplias erupciones cutáneas concuerdan con la actividad celular fallida del motor morfogénico. Dice que la piel arrancada de su frente le permite ver las cosas con mayor variedad. Veracidad. Parece haber tenido alguna experiencia infantil con la... Lagartos... Tuatares. Tuatares. Y sus ojos parietales. Joder, tío. ¿Qué es esto, tío? Ha mostrado ansiedad con respecto a su carne. Específicamente alrededor de los labios y la nariz. Los enfermos tienen instrucciones de observarlo para evitar que siga automutilándose. Los traumas mentales que sufrió mientras estuvo destinado a Afganistán parecen estar atrasada, retratada, aperfeiado de terapia parece ser una exageración maníaca del protocolo militar. Se recomienda, se recomienda, se recomienda, continuar con las retricciones... Muy bien. Claro, cuesta leer cuando estás en un ambiente así terrorífico y te empiezan a hablar de gilipolleces de esto. Walker, por lo visto... ¿Ah, sí? Ah, vale. Echar un vistazo y digo... Anda, podemos abrir las cajas. Por lo visto, Walker, es el gigantón ese. Por lo visto, lo que hemos leído ahora... ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Eh? ¡Ah! ¡Anda, es la otra puerta! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Este me va a atacar! ¡Ay, mira loco, se mueve! ¡El pajero! ¡No, por favor! ¡No quiero ir para allí, por favor! ¡Hijo de Putin! ¡Hijo de Putin! ¡No! 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 ¡Es Voldemort! ¡Es Voldemort, tío! ¡Aaron se ataca! ¡Valdemort! 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 ¿Qué te ha pasado? ¡Te dio por culo, Harry Potter! ¿Eh? ¿Se ha escuchado algo por ahí, eh? Pues nada, Voldemort se ha vuelto sumiso. Estoy buscando a una persona. Se llama Saturnino Lameconchas. Después de acabar su gloriosa... ¡Oh! ¡Hostia, si es el de este! ¡Lul! ¡Mira quién es, tío! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué, qué? ¡Ah, muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Oh! ¡Mira, hay otro! ¿Qué pasa, huevón? ¡Que te estoy grabando enterito! ¡Me atiran bien, pelot... ¡Madre de Dios! ¿Ves? ¿Desde cuándo no te lavas la cabeza, pelotudo? Venga, vamos. ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué queréis que haga yo aquí? A ver. ¡Ajá! Mira, por aquí, guay. ¡No! ¿Cómo podía pasar directamente yo por aquí? Bajando y yendo, ¿no? Y ya está. No hay otra forma. Ah, hemos llegado para este lado. Muy bien. ¡Hostia, puta! Ábrete. Tenemos cojones. Cierra, 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 cierra. Ya no me fío. Bueno, aunque quedándome con estas olas, tampoco me fío mucho, ¿sabes? A ver por atrás, que no haya nada escondido. Alguna pila o algo. ¡Ay, qué hijo de puta! Míralo, tío. ¡Qué cabrón! La tenía que tener colgada. ¡Claro que sí! ¿Y este? Mira, una pilita. A la pilita. A la pilita, por favor. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa aquí, tío? O sea, me... ¿Me metiste ahí una pila para nada? ¡Por favor! ¡Hostia, tú! Venga, va. No esperemos más. Vamos a cogerla. Sé que me va... Me va a atacar. ¡Ay! Le doy a mí. ¡Me va a atacar! Pues no. ¡Menuda decepción, muy gallo! Eres una decepción. Los ojitos recopilados se encuentran en tu libereta. Muy bien. Muy bien. Estás loco. ¿Vale? Vamos. Estos siguen aquí, con el porno. Porno antiguo. ¿Vale? Ajá. ¿Vale? Tenemos la de esto. Es que no va a salir nadie de ahí, ¿o qué? Voldemort, me voy para mi castigo. ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, hijo de puta! ¿Será cabrón? ¿Qué? 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 ¿De qué va el Voldemort este de mierda, tío? ¡Malo, eh! ¡Malo! ¡Malo! Estoy desde aquí porque aquí no puedo... Sí, puedo, sí. ¡Ja! 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 ¡Joder, macho! Con la puta calor, el miedo que me está dando esto. Vale, tenemos la llave. Tú de llave... Tú de... Centro de mis cojones. ¿Ok? Tenemos la llave. Bueno, vamos. ¡Pues nos vamos! ¡Nos vamos! Vale, la llave... Era para... Para aquí. Pursa cuco, eh. ¿Por qué? ¿Que va a venir alguien más o qué? ¡Ahí! ¡No! ¡Corre! ¡Entra! 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 ¡Cierra! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! Vale. ¿Qué pasó? Te parecen mucho a los policías de Resident Evil. Ah, mira qué bonito todo esto, ¿no? ¡Ah! ¡Mira! ¡Nos podemos esconder a los Prison Break! ¡Ah, qué guay, tío! ¡Daylight! El segundo pajero, quiere decir eso. ¡Oh! Vale, a ver. No se ve nada interesante. ¿Mi coche se ve? ¡Ah! Muy bonito todo. ¡Oh! Un boli, un café, eh. ¡Qué bien! Vas, dale, va. ¡Poringa! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! Cuidado. ¿Qué haces tú? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Guardando! ¡Vuelve a poner en marcha el generador de sótano! ¡Ay, Dios! Y de noche, tío. Tenemos que contenerlo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, por favor! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! ¡No! ¡No! Espérate. Lo guardo. ¡Lo guardo! ¡No! ¡Guarda y salí! ¡No! ¿Por qué? Bueno, lo tengo guardado de momento. Lo tengo guardado. A ver dónde me deja esto. A ver dónde me deja. A ver dónde me deja. A ver, veintipico minutos. Veintipico minutos. ¿Qué? ¿Por qué me deja aquí? ¿No? ¿Por qué me deja aquí? ¡No es susto este de mierda! ¡No vale, tío! ¿Por qué no se me guarda? ¡Oh, my God! Pues, nada. No sé qué cojones le pasa que no se me guarda. Intentaré pasármelo otra vez. Lo mismo así, rápido. Bim, bam, bim, pam. Pero bueno. Buscaré por Google a ver. ¿Por qué no se me guarda el Google? Bla, bla, bla. Y hasta ponía lo visto ahí, guardando. ¿Tú te crees? Guardando y me vuelvo otra vez aquí, atrás del todo. No lo entiendo. No lo entiendo. De verdad, no un chinto. Pero bueno. 26 minutitos. Y algún que otro susto me ha llevado. Este juego es... Imagínate el juego este con la mierda esta que ha salido nueva de 3D. Te cagas vivo. Aquí te cagas vivo. Con el Slenderman igual. Pero bueno. Nos vemos el próximo lunes. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Gracias!